Música Y cuánto tiempo he esperado Que el volcán haya eros aún Y cuántas noches han pasado Tantas lunas en mi corazón Hey, Kiongokwatsis, yo soy Nery Segovia Bienvenidos a mi canal Y en esta ocasión, así es Así como lo ven, vamos a probar El Dragon Ball Xenoverse 2 Para Nintendo Switch, así que vamos a ver Qué tal nos va en este video Les voy a enseñar las características Y una que otra partida para que vean Cómo está, es Similar a la versión de PC Obviamente con un poco de downgrade En gráficas, pero no es nada que diga No mames, se ve súper feo Está a la altura, la verdad, y vean En cuanto a contenido, tiene lo mismo El mismo contenido que la versión de PC De Xbox 360 Creo que ahí ni salió De Play 4, de Xbox One Y así, vean Trae este, este es el Season Pass Trae el Dragon Ball Super Pack 1 El 2, el 3, el 4 y próximamente Viene el Super Pack 5 Y con esto Algo que me encantó Es que trae la patrulla legendaria Que son las misiones De el Dragon Ball Xenoverse El primer juego que salió Incluye todos los arcos Este, incluso la resurrección de Freezer Y GT Con lo cual, pues van a pasar un buen momento Si ya acabaron el 2 Se pueden pasar al 1 Trae las misiones principales Nada más Así que, pues son 2 GB No es como que tanto Y yo decidí comprar todo Dije, ¿por qué no? De una vez Y esto es lo que no me gustó Ah, me confundo Esto es lo que no me gustó Bueno, sí me gustó Pero no me di cuenta Que era esto Se desbloquearon todos los personajes De la historia Así que ya los tengo todos Y el pack me costó 540 pesos Si mal no recuerdo Pesos mexicanos Así que vamos a Darle, este Pues un vistazo a este juego A ver qué tal está Eh, he notado algunas cosas Que se las voy a ir comentando Ya soy súper nivel 42 Como pueden ver Pues las gráficas no están tan mal Para ser un juego de Una portátil Entre comillas La verdad es que a mí me encantó Este juego Cuando lo compré Desde que lo compré Hace como Que será Dos semanas Desde que salió No he dejado de jugar Lo dejé El Mario Bros Este El Mario Plus Kingdom Battle Lo dejé Este Por jugar esto Vean, ya aprendí a volar Y todo Ya podemos ir volando La verdad es que A veces he notado En modo portátil Que cuando estamos aquí Se llega A alentar un poco Como que se bajan los FPS Cosa que pues ahorita Creo que no se nota En En el modo dock Lo cual pues es muy bueno Vean, ahí está Fluido Super fluido Y una de las características Que tiene Es que en peleas De De Cuatro o más personas Que se puede jugar A 30 FPS Nada más Mientras tanto Está en 60 FPS Y cuando es uno contra uno Está a 60 FPS Lo cual pues está muy Muy genial Y como no les quiero Espolyear la historia Sé que es un juego Tal vez viejo Ya lo jugaron muchos Pero no les quiero Espolyear la historia Vamos a aventarnos Unas misiones Offline Que vienen aquí Cualquiera es buena No es Estos son los combates Igual nos podríamos Aventar un combate Pero prefiero una Una misión Para que vean Más o menos Este De que va esto La verdad es que Está muy interesante Este juego Para quien no lo conozca Pues obviamente Tienes que El chiste es Este Que los malos Están Cambiando la historia Del Dragon Ball Y tú lo que tienes que hacer Es salvar esa historia Vean voy a escogerme A mí Como ven Pues ya tengo Todos los personajes Está Vegito Super Saiyan Blue Está Goku Black Super Saiyan Fase Dios O Rosa Sama Sama fusionado Bojack Y estos son los encargados De De cambiar la historia Ahorita se los enseño Con Stowa Y el otro Donde lo está No lo veo El otro Bueno Ahorita se los encuentro Se los enseño Y Pues ellos son los encargados De cambiar la historia O apoyados De De este De Turtles Y De otro wey Que está por aquí Que es Bojack Están encargados De cambiar La historia De De Dragon Ball Original Ah es este wey Mira Son estos dos Que están Detrás de De todo eso Entonces lo que tiene que hacer Nuestro personaje Es junto con Trunks Y El antiguo Kaiosama La Kaiosama De tiempo Impedir que eso pase Así que pues es Es prácticamente Eso de lo que va Vamos a escoger A mi personaje Así que ya lo había escogido Ok Vamos a escoger Que les parece A ver Algo tranquilón Vamos a escoger A Videl Ahí está Y por último A Trunks Para que lo vean Trunks de la GT Ya está todo desbloqueado Es algo Es algo de lo que En parte No me gustó A mi A mi personalmente Me hubiera gustado Desbloquear Todo poco a poco Pero ya estaba ahí Y pues lo compré Sin querer Y ya cuando vi Ya se había desbloqueado Y dije Verga Ni pedo Y aquí está ya un poco De lo que es el gameplay La verdad es que está Muy buena A mi me Me encantó Hay demasiados combos Para hacer Dependiendo si te cuesta El tutorial Ahí puedes hacer varios A que pedo Se quedó atorado ahí Entonces es algo Que me agrada muchísimo Vean ahí puedes Este Teletransportarte Dar golpes Y todo A ver si puedo hacer Un buen combo Para que vean Puedo hacer varias Combinaciones Y me pegaron ahí Sin querer Jejeje Quien lleva ahí Está Turles Ay wey Todos por estarlo viendo Vamos a ver si Ya podemos aplicar Una al Ginyu Es que me empiezan a pegar Y ya no puedo hacer El combo bien Ahí está Por ejemplo ahí Que pedo Ya se transformó Y no me deja Hacer ningún combo Bueno Igual aquí Si aprietas el botón ZR O el R Puedes hacer este Perdón El ZR Puedes aventar Este poderes O hacer algo Como esto Vean Ahí está Y así Hacer más combinaciones Por qué no Vean Por ejemplo Ahí puedo aventar Un Hame Hame Ha Y toma Ya papá Entonces la verdad Está muy bueno Ahorita por ejemplo Aquí va a 30 FPS Ya que son más De dos jugadores Es algo que pues La verdad es que A simple vista Si no eres muy Muy observador Ni siquiera se ve Y vean aquí Por la venta Pum Vámonos Varios combos Super pros Y todo Entonces pues Está muy bueno El juego La verdad es que A mi me gustó Ya empecé jugando El 1 Subí unos capítulos A mi canal Pero como era Super noob Ya dejé de jugarlo Pero la verdad es que Está muy bueno Este 2 Yo les recomendaría Que pues Si tienen Nintendo Switch Se compren esta versión Aparte de la portabilidad Que tiene este juego Trae Me están saliendo todos Trae lo que es Este pues Las misiones De Dragon Ball Xenoverse 1 Con lo cual van a pasar Un buen rato Si es que logran acabar este Vean Ahí podemos hacer El combo Super from Ahí ya me lo aplicó Pero tomala Caíste en mi Hamehameha Y entonces pues Es un juego muy entretenido La verdad si eres fan De Dragon Ball No puede faltar En tu colección A mi me encanta Demasiado Y pues el chiste de esto Es ir componiendo La historia de Dragon Ball Como les digo Ahorita ahí este Turles llegó A afectar a A todos A darles más poder Aquí está Guido Eso moradito Siempre lo que pasa Llegan a interrumpir La historia Cambian el trayecto Y con lo que Cambian el trayecto Cambian las cosas En Dragon Ball Y lo que tenemos que hacer Es regresar Las cosas a su normalidad Para que este Pues el universo De Dragon Ball Este en paz Así tenga que morir Quien tenga que morir Esto tiene que estar Como siempre Y pues este Prácticamente Te traes todas las historias Empiezas con la de Raditz Ya sabes Freezer Pesel Majin Bull Y así se las lleva Creo que esta también Te cubre otras historias Vamos a ver aquí Que quieren estos Vamos Vamos Agáchate Ahí está Estoy un poco molesto Ok Dame tu ki Listo Vámonos Ya me dio su ki Y la verdad Es que es un juego Que pues a mi Me encantó Me llamó la atención Desde que salió Se anunció Para Para Nintendo Switch Yo dije No man En serio Va a salir para Nintendo Switch Este juego Y vean ahí Pues tal vez Si sepa notar Un poco El cambio De FPS FPS Pero la verdad Pues está No está tan mal Vamos a ver aquí Que pedo No los puedo ver Pero ya se va a transformar Vegeta No puede ser Ya le aventaron el poder Y también este wey Entonces pues es un juego Que está muy Ay wey Que pedo Está muy entretenido La verdad es que a mi Me encanta Y este Este juego Si lo voy jugando Rompo a mi trabajo Rompo a la escuela Lo voy jugando En el En el transporte La verdad Porque me Me entretiene demasiado Lo que es este Y el FIFA Y pues se los recomiendo Muchísimo No más quería que lo vieran Ahí está Pum Y ahí podría haberle hecho El combo También tenemos Este Si apretamos El botón ZL Y el ZR Podemos aventar Especiales Acá como el de Picor Dependiendo de cual Equipe Vean está Super pro Te gastan barritas De aquí Que es la barrita amarilla Y tenemos una de resistencia Que es la barrita A las barritas azules Con las cuales Este Pues tienes que Se gastan Cuando vas Por ejemplo Volando así Se te empieza a gastar Como pueden ver Pero está Muy muy genial Vamos a ver Este Que se puede hacer algo Ay wey Le dieron con toda vida Listo Ahí está Eres mío Papá Puño Rematador Y como podrán ver La verdad es que Va fluido A pesar de que son 30 FPS Se nota muy fluido El juego La verdad Está muy bien Y pues Este Pasas por toda la saga Recuerdas tu infancia Acá con Dragon Ball Para los que son ya Algo viejos Como yo Me hubiera gustado Que tuviera algo De Dragon Ball No Dragon Ball Z No desde Dragon Ball Z Pero bueno No sé si más adelante Vaya a traer eso En la historia Que no lo creo Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Este video Quería que Checaran este juego Como está Para Nintendo Switch La verdad es que A mí me encanta Jugarlo Es de mis favoritos Es de los que siempre Estoy jugando Como les comento En donde sea Así que espero Que les haya gustado Quería que vieran Una pelea Y su comparativa Con pues PC La verdad es que Está idéntico Obviamente Mejores gráficas En PC Pero no le pella Nada a esto La verdad Es que hicieron Un buen trabajo Así que Espero que les haya gustado Este video Nos vemos En el siguiente video Voy a ver si traigo Algo más de Nintendo Switch Ya que veo que Pues como que si les gustan Estos videos Necesito que me apoyen Con un like Para seguir subiendo Más videos Al canal Ya los tenía Medios abandonados Pero vamos a seguir Subiendo más videos Ahora si Nos vemos en el siguiente video Adiós